Seguimos con la información, el presidente Duque visitó el antiguo espacio territorial de Miravalle en San Vicente del Caguán. Allí habló con los excombatientes y despejó sus dudas sobre la implementación. En San Vicente del Caguán, el presidente conoció de cerca los proyectos productivos de los excombatientes que aún siguen firmes con el proceso de paz a pesar del alzamiento reciente en armas de Santrich, Márquez y El Paisa. Ahora pretenden lanzarles cantos de sirena a muchos de los excombatientes para que se vayan nuevamente a esas actividades. Y a todo el que esté en la reincidencia, nosotros seremos absolutamente contundentes con la legalidad. Precisamente el mandatario desde la Carpa Azul en este espacio recordó su posición a los excombatientes. Aquí no puede haber dudas del compromiso nuestro. En tan solo 13 meses hemos avanzado lo que no se había avanzado en los 20 meses anteriores. Los excombatientes por su parte aseguraron al gobierno que aunque sus excabecillas decidieron alzarse en armas, ellos quieren seguir con el proceso de la reincorporación. Quiero decirles que soy un hombre comprometido con el proceso de paz. La paz debe estar por encima de lo que se sea.